¡Oh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Escuchamos Hielo en Escarcha, Grupo Éxodo con ustedes! Fue hielo en Escarcha, la parte de mí que se marcha, la friedad que pusiste al de cine Fue tiempo de amor por las noches, de reconocer que lo hacías bien, era llegar con la espada hasta la paz Fuiste tantas cosas a la vez, que aún me cuesta creer, que aún no seas nada Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar, esta mirada, que aún me hace suerte Fue amiga de mis enemigos, como sellos antiguos amigos se hacen, que no se puede evitar lo de ser Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de loco, son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer, que aún no seas nada Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar, esta mirada, que aún me hace suerte Es que un trozo de hielo en Escarcha, no llegó a abrir Hielo en Escarcha, no llegó a abrir Es que un trozo de hielo en Escarcha, no llegó a abrir Bueno pues ok, que bueno, se están aventando el 100 muchachos, en serio, se están aventando el 100 A ver, a ver, tenemos muchos saludos, miren ustedes, gracias a Dios, tenemos mucha aceptación Bueno estos son solamente algunos, acá tenemos otros también, pero los vamos a ir transmitiendo todos conforme vaya habiendo Oportunidad porque estos muchachos, vaya que si se la rifan Ok, para el vocalista Oye Lalo, te las avientas todas hombre Para el vocalista del grupo Dice Lalo del club de fans Escápate ¿Dónde están? Ok Vamos con el